Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día queridos hermanos, estamos concluyendo el año 31 de diciembre y se terminó este año 2019. Lo que nunca termina es la palabra de Dios que siempre nos acompaña. Por eso con alegría les comparto hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 18. En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios y a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de varón sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés y la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hermanos, estamos concluyendo la octava de la Navidad con este día 31 de diciembre. Y volvemos a retomar un texto que ya lo habíamos escuchado en la celebración del 25 de diciembre. La Navidad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos estado contemplando ese misterio tan grande. Dios se abajó para salvarnos. Asumió nuestra condición débil para hacernos fuertes. Qué cosa más maravillosa. Pues hoy quisiera enfatizar en estas últimas palabras que nos dice el evangelista. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. A Dios Padre nadie lo ha visto jamás. Pero dice San Pablo que Jesucristo es imagen visible de Dios invisible. Queremos conocer quién es el Padre. Miremos a Jesús. Empecemos a contemplar a Jesús. Y por estos días lo primero que vemos la inauguración de la plenitud de los tiempos. Lo que vemos de Jesús es que es una persona muy humilde. Quiso nacer en un pesebre. En la sencillez. En la fragilidad de un niño. Vamos a aprender de Jesús. Vamos a aprender de Él todo lo que nosotros estamos buscando en nuestra espiritualidad. Jesús es nuestro modelo. Queremos conocer a Dios Padre. Vamos a mirar cómo se comportaba Jesús. Jesús es un hombre de caridad. Jesús nos enseña cómo es Dios en su actitud. Cuando le presentan al paralítico. Y Jesús le perdona los pecados. Y lo sana de su parálisis. Cuando le traen a la mujer adúltera. Sorprendida en pecado. Y Él la perdona y tiene misericordia de Él. Estos días es para que vayamos descubriendo cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Este verbo que se ha encarnado. Quiere enseñarnos una imagen diferente de Dios. En la antigüedad la imagen de Dios era un Dios terrible. Un Dios castigador. Un Dios que hace resonar los cielos con los truenos. Y amenaza. Jesús viene a enseñarnos que Dios es más sencillo. Que Dios es amor. Él nos revela a un Dios amor. Y quiero invitarte a darle gracias a ese Dios amor que te ha proveído durante todo el año. De alimento, de salud, de vestido, de una familia con quien hoy te reúnes. Es justo que le demos gracias a este Dios amor. Es justo que este Dios que Dios nos ha revelado lo podamos contemplar. Y después de contemplarlo agradecer. Hoy es un día para gratitud. Que no olvidemos a Dios hoy. Recuerdo que cuando mi papá tuvo la conversión. Ese primer 31 de diciembre, después de su conversión, empezó a convocar a la familia. Antes de la medianoche. Y dijo, es justo que hagamos una oración. Todos se impresionaron porque mi papá. Tiempo atrás era el que a esa hora estaba motivando. Ofreciendo licor. Y que le suban el volumen a la música para recibir el año nuevo. Esto me impactó de mi papá. Le dio gracias a Dios. Porque ya tenía una experiencia de Dios. Puedes iniciar en tu familia hoy con esa iniciativa. Puedes empezar a hacer una oración. No justo a las 12 para que le dé chance a la familia. Darse el año nuevo. Pero a las 11 y media queda bien. Una oración. Convoca a la familia. Y hace una oración. Vamos a darle gracias a este Dios que nos ama. Que se hizo hombre. Que se anonadó. Que vino en forma de un niño. Démosle muchas gracias por lo que nos ha prohibido en este año 2019. Hermanos, desde ya les deseo un feliz año 2020. Y mi bendición para el nuevo año. Para sus vidas. Abra sus manos, sus corazones. Que bendigo y declaro en 2020 un año de oro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos. Feliz fin de año.